Bien, pues vamos a empezar por el vestido de mi enamorada. Mira, yo he cogido un trocito de tejido, ya lo tengo todo remallado y todo preparadito solamente para fruncir. Ese trocito mide 60 por 20, 60 por 20 centímetros. Y lo que he hecho ha sido remallar la parte de abajo, los laterales y coser dejando un trocito para luego esta parte de aquí unirla a la parte del pecho del vestido. Ahora, esto por un lado y aquí solamente lo que me queda es pasar un pespunte a máquina y ya tendríamos lo que sería la faldita lista para poner al cuerpo. El cuerpo de mía enamorada lo vamos a hacer muy parecido al pechito que le hicimos del mono, de mía Dulce Caterina. Vamos a colocar el delantero con la espalda. En la espalda tenéis que poner dos partes mirando hacia un lado y dos mirando hacia el lado contrario. Y vamos a cortar también dos del delantero. Lo que vamos a hacer va a ser unir solamente los hombros de las dos partes. Tendríamos un delantero, dos espaldas, un delantero, dos espaldas. Uniríamos los hombros de esta forma, solamente los hombros. Y ya tendríamos esta parte hecha. Ahora vamos a poner derecho con derecho y vamos a unir la parte. No se ve muy bien pero por eso os lo voy a marcar para que lo veáis con claridad. Mirad, estos serían delantero con delantero, derecho con derecho. Esta sería la espalda. Iría aquí. Y la otra espalda a este lado. Entonces, lo que haríamos sería, coseremos desde justo este borde de aquí, lo que sería el lateral. Lo vamos a hacer así para que lo veáis mejor. Mirad. Vamos a cogernos desde aquí abajo hasta aquí. Vamos a coser todo el cuyo de la espalda. Todo el cuyo del delantero, el cuyo de la espalda y otra vez la costura hacia abajo. Vamos a hacer aquí un circuito cerrado. Y después, desde aquí, vamos a cogernos con el margen de costura y vamos a coser las dos sisas. Esta parte y esta parte. Así es que vamos a ir a la máquina de coser y vamos a hacer toda la parte de arriba y las sisas, dejando libre los costados y la parte de abajo. Pues ya, una vez pasado la máquina, hemos recortado el exceso de costura y hemos dado aquí un piquete en la parte de la esquina de la espalda. ¿Para qué así? Bueno, pues vamos a coger desde la esquinita del cuello, desde aquí, desde esta esquina y vamos a meterla hacia el hombro. Vamos a cogerlo. Con mucha paciencia y con cuidadito lo vamos a pasar por el hombro y lo vamos a sacar por el derecho. ¿Veis? Y de esta forma quedan todas las costuras embutidas. Sacamos las esquinitas y ya tendríamos el cuerpecillo hecho. Ahora yo le voy a dar un poquito de plancha para que todo esto se asiente bien. Pero ¿veis? Queda así. Esa es la forma. Las sisas. ¿Veis? Así queda súper, súper curioso. Bueno, pues yo lo voy a planchar. Una vez que lo planche, lo voy a unir a la falda. Y lo que voy a hacer es pasar un pespunte a la parte de abajo de la bastilla. Y aquí le voy a coger un fruncé. Un hilo como una especie de libán. Y más o menos, os digo, a ver. La falda nos va a quedar de... Vamos a dejarle 16 centímetros. El resto lo vamos a fruncir. Yo voy a planchar el cuerpecillo. Voy a pasar el fruncé y voy a terminar la bastilla. Y ahora cuando esté montando el vestidillo vuelvo. Vamos a unir todo lo que es el cuerpo. Nos vamos a coger la parte del delantero y la parte de la espalda. Y vamos a unir uno con otro de esta forma. Hacemos coincidir las costuras y las marcas. Y hacemos igual por este lado de aquí. Cogemos delantero con espalda. Costura con costura. Y marca con marca. Y vamos a pasar un pespunte para cerrar los costados. Y ya una vez que lo tengamos cosido nos va a quedar la sisa completamente terminada. Vamos a coser los costados y vuelvo. Bueno pues ya tenemos cosido los costados. ¿Veis? Quedan completamente embutidas todas las costuras. Quedan muy muy bien rematados. Le he puesto una picunela a la faldita. Y lo he hecho por la parte de dentro. Porque mi picunela es muy grande. Si vosotros tenéis una más finita la podéis poner justo por encima. Pero ya os digo que es que esta para ponerla por aquí me parecía demasiado grandota. Por eso la he puesto por abajo. Y tampoco quedan feos. Mirad. Hacen unos piquitos muy monos. Bueno pues vamos a cogernos la mitad de nuestra faldita y la mitad del delantero. Yo ya lo tengo aquí marcado. Solo tenéis que buscar el centro uniendo las costuras o marcándolo con el patrón y nada más. Ahora vamos a poner derecho con derecho. Y centro con centro. Y ponemos un alfiler. Ahora de uno de los lados estiramos del hilván que hemos puesto para fruncir. Y lo hacemos coincidir con la medida de todo lo que es la parte delantero y espalda. Todo lo que es el cuerpecillo. Cuando ya lo tengamos que nos coincida, lo dejamos bien apretadito. Esta es su medida. Aquí vamos a cogernos. Y vamos a poner todo este vuelo repartidito. Lo vamos a guiar por los cuadritos. Y repetimos igual en este otro lado. Y repetimos igual en este otro lado. Y hacemos igual. Repartimos todo el vuelo. Y nos vamos a ir a la máquina de coser. Y vamos a hacer desde aquí, justo desde este lateral, vamos a cogernos. Vamos a abrir aquí un poquito. Porque también le vamos a dejar las costuras embutidas. Bien, pues solo vamos a coger una parte del delantero o de la espalda. Y solamente vamos a pasarle a un lado, dejando libre esta parte de aquí. Para luego darle la vuelta y hacerlo embutida. De momento vamos a coser a máquina todo el contorno del pecho. Pues una vez pasada a máquina, lo vamos a poner de revés. Vamos a cortar el exceso de costura solamente a lo que hemos cosido. A la parte del delantero, la espalda, y la parte de la faldita. La otra parte de delantero y espalda, esta la vamos a dejar sin recortar el exceso de costura. Porque nos va a servir para hacer la costura totalmente embutida. Mirad. Vamos a cogernos hacia adentro. Vamos a coger aquí, esta esquinita, la vamos a hacer de esta forma. Y nos vamos a guiar por el pespunte que le hemos dado. Y vamos a hacerle una puntada escondida. Cogemos un poquito de tejido de abajo y más de la parte de arriba. Así lo sujetamos y no se nos ve. ¡Gracias! 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 Y este es el resultado. Ahora vamos a plancharlo para quitarle toda la marca de bolígrafo. Y vamos a darle ya los últimos detalles. Vamos a plancharlo. 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 Gracias.